Estamos en presencia de José Vicente Hueso, cuyo pasado fue el de boxeador y fue un digno representante de Baja California, de Tijuana, de México y nos va a platicar de una anécdota muy especial dentro de su vida de boxeador Así es, mira, en el año de 1966, creo que fue el 66, me tocó pelear con un muchacho en la olímpica de Victoria de Los Ángeles que era campeón de Sonora, se llamaba Héctor Campos, o sea, se llama, ¿no? Entonces, este muchacho, como 15, 22 días de anticipación, toda la gente me decía que pegaba muy duro, que era muy peligroso, que pegaba muy duro Yo creo que se me grabó, pero había un boxeador que yo había noqueado dos veces, que se llamaba, o se llama Jorge Rivera Entonces, él me dijo, oye, ¿en qué? ¿Con qué me voy a pelear? Pues con fulano, tal, ¿sabes que él me noqueó en un ron? Y tú me noqueaste a mí, en el tercero y en el quinto ron, y él me noqueó en el primer ron Entonces, más se me grabó que pegaba duro, ¿no? Pasaron los días, los días, entonces me decía, no, me pegue re duro ese cuate Cuando me iba a subir al ring, el fotógrafo que estaba de fotos fijas ahí abajo del ring Le digo, cuidado José, porque pegue muy duro ese muchacho Yo creo que se me grabó mal, ¿no? Total, que cuando estábamos frente a frente, arriba del ring En la entrevista del refri que nos tiene en medio de ahí Lo veía un poquito más alto que yo Entonces, dije, bueno, pues si él te haga duro, pues yo tengo lo mío también Cuando me regresé a mi esquina, ya que si el refri te queda, paraste las... Le dije al manejador, oye, que pegue muy duro, usted tiene lo suyo, no haga caso usted, hombre Total, que, sube la campana Y a la primera finta que le tiré, el primer golpe Me sorprendió con un derechazo en la pura, aquí en la pura mandíbula Aquí en la pura piocha, ¿no? Me sentó y hasta ahí, eso no me acuerdo yo de que, de la pelea De ahí ya no recuerdo nada, hasta cuando me estaba yo bañando en los vestidores de la arena ahí Y llegó el muchacho, me acuerdo que me empezó, sentí el agua y es cuando empecé yo a reaccionar Y llegó él, y me dijo él, pues ni modo, eso a la próxima Yo creí que él me había ganado a mí Cuando nos fuimos, salimos de la arena, el manejador me empezó a regañar en la rueda del carro En el trayecto de la casa, me empezó a regañar a decirme que había hecho todo lo contrario A lo que él me había dicho, que no me metiera en el interno corto de él Que se me había tumbado, pero yo no sabía que yo había ganado Cuando llegué a la casa, como la pasaban por televisión en el canal 5 en aquel tiempo Mi cuñado, esposo de mi hermana Socorro, él se juntaba con los 5 o 6 amigos a tomar cerveza y a ver las peleas Y cuando entré a la casa, lo primero que hicieron fue felicitarme a ellos Y yo no hallaba, ¿por qué me felicitaban? Le dije, bueno, ¿por qué me felicitaban si me noquearon? No hombre, no hombre, ya menos te noqueaba, que bueno que tú me noqueaste ahí Entonces le dije, bueno, ¿gané o perdí? ¿Cómo que gané? Pues sí, no me acuerdo si gané o perdí Lo que quiero saber es si gané Entonces le dije, ¿lo noqueaste tú a él? ¿por qué no te acuerdas? La verdad no, digo Y hasta la fecha, la cosa que usted que creo lo tumbé dos veces Y lo dejé tirado ahí y pues solamente reaccionó después a él, ¿no? Hasta la fecha, yo no recuerdo Qué fue lo que pasó después de que yo caí Obviamente tú me tuvieron que haber levantado el gano y levantado la mano Pero no me acuerdo ni cómo me bajé de ahí Ni cómo por los pasillos, por donde pasas del auditorio Que es un trayecto largo Toda la gente felicita, yo no recuerdo nada Hasta que me estaba bañando Y duré dos, tres semanas yo creo sin dormir pensando ¿Cómo que fue? ¿Cómo pasó? Podría haber quedado muerto ahí y ni cuenta me había dado Después vi una persona que me dijo ¿Por qué no es una hipnotista que tenga una cuenta regresiva? A ver qué pasó Le dije, bueno, pero no tiene caso porque yo sé lo que pudo haber pasado Pues lo que pasó es que me declararon ganador Me levantaron la mano, me bajé del ring Y la gente me dijo, lo que es lo Pero realmente, y lo digo sinceramente, no recuerdo Desde el momento que me pegaron ahí ese golpe No recuerdo absolutamente nada Nada, ni las luces, ni la gente, ni me acuerdo de nada Hasta que me estaba bañando Entonces quiere decir que el boxeo es una cosa muy bonita Pero es una cosa a la vez peligrosa Porque yo podría haber quedado muerto ahí Y ni cuenta me había dado Yo me imagino cuando uno se muere Ni cuenta se da uno Se murió Así pudo haber pasado en las atletas Y nunca volviste tú a los periódicos A ver alguna anécdota dentro de la rama deportiva Y buscar la nota en algún periódico Bueno, otro día salió que hubiera noqueado Pero yo ya sabía porque Mi niño me comentó Y un momento que llegué a la casa Esa pelea fue en En la Olympic de los Ángeles En 1966 Contra Contra Héctor Campas Era una campeón de sonora Muchas gracias por esta extraordinaria Anécdota del mundo del boxe Así es Una cosa sorprendente Porque muchas veces no Te das cuenta de lo que vas a hacer Pero no te das cuenta De lo que puede pasar Y de lo que puede quedar Gracias José Vicente Hueso No hay de que José Saldaña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!